Gracias por seguir en CNS Noticias. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, anunció la puesta en marcha de un nuevo proyecto de decreto que busca darle la oportunidad a la ciudadanía de actualizar los datos básicos, incluyendo la actividad económica de manera virtual en el Registro Único Tributario RUT. Ante la Ley de Financiamiento se abren nuevas responsabilidades que la DIAN ha dispuesto en el RUT. Entre ellas los códigos que cambiaron son Régimen Simple de Tributación, Impuestos sobre las Ventas, No Responsables de IVA, No Responsables del Consumo, Restaurantes y Bares, y Agente de Retención y Poconsumo de Bienes Inmuebles. Para este año, como consecuencia de la Ley de Financiamiento, vienen varios cambios en cuanto a las responsabilidades de los contribuyentes y esta información es la que está consignada en el Registro Único Tributario, en el RUT. ¿Qué significa esto? Tenemos en este momento el Régimen Simple de Tributación. Esta es una responsabilidad que sería para las personas que opten por este régimen que está formado justamente para simplificar el pago de impuestos, la presentación de las declaraciones para los contribuyentes. Esta responsabilidad va con el Código 47, significa que la persona opta por el régimen simple para presentar sus declaraciones y para hacer sus pagos. Es un régimen que lo que busca es simplificar la relación del contribuyente con la DIAN, con el fisco, y que lo pueda hacer de una manera más fácil para presentar sus declaraciones. Va enfocado a las personas que tienen menores ingresos. La actualización de la información del RUT por medio de los códigos y datos personales del contribuyente son el primer paso para que la DIAN logre llevar a cabo la implementación del RUT digital. El otro cambio que se viene es con el tema del impuesto sobre las ventas. Anteriormente nosotros teníamos registrado el código para responsable del régimen común en el impuesto sobre las ventas. Ahora simplemente hablamos de responsable del impuesto a las ventas. Entonces lo que nos cambia es el código, pero las personas siguen con los mismos topes y los requisitos son los mismos. Los cambios del código solo suponen una actualización que permitirá a futuro la facturación electrónica, propiciar la formalización y acompañar las medidas tributarias abordadas en la ley de financiamiento. En este momento estamos manejando los responsables del impuesto al consumo y los no responsables. El impuesto al consumo recordemos que aplica para las personas que tienen establecimientos de comercio, despendio de comidas, de bebidas, bares, restaurantes, cafeterías, todo este tipo de actividades son las que deben registrar de acuerdo a su tope de ingresos si son responsables del impuesto al consumo o si no lo son. Si bien la DIAL informa al contribuyente la falta de información actualizada de dirección de vivienda, correo electrónico y números de teléfono, impiden que la entidad pueda ayudar a evitar posibles sanciones económicas. De momento los cambios del RUT es un proceso pedagógico que busca la socialización de las nuevas responsabilidades dispuestas en los códigos. ¡Gracias!